Hola, soy el gran maestro Alvaro Alonso y en este vídeo, después de bastante tiempo, comentaré un poco el torneo que disputé del 2 al 10 de diciembre en Barcelona, en el magistral de Ciudad de Barcelona. Este torneo no tenía previsto jugarlo, de hecho no está previsto que se disputara, pero 5 días antes se organizó todo, por lo tanto tuve que tomar un poco decisiones prácticas, por lo tanto así tendréis un poco las aperturas que jugaba en este torneo. La verdad es que fue bastante bien, y bueno, sin más dilación, vamos a comentar un poco las partidas. Primero, la primera ronda me tocaba con Karen Grigorian, que era a priori el favorito, de hecho acabó llevándose el torneo, y empezó con Kf3, Kf6, G3, D5, el G2. Y aposté por un ataque indio de rey, y bueno, de hecho me esperaba quizá aperturas más agresivas por su parte, pero bueno, esto también era posible. Y aquí, bueno, F3 es realmente la variante más sólida, tampoco hay mucho más que decir. Luego E5, todo esto es muy común, de hecho yo tengo E4, peón por, comer de peón, y enroque. Entonces, nada menos. Esto es un poco la posición crítica. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que el blanco tiene una pareja de álfiles, por lo cual más adelante puede disfrutar incluso de presión, por ejemplo este álfile puede ir por aquí, este caballo puede afectar tanto al flanco de dama como al flanco de rey, por estas casillas, por E3 por ejemplo. Y, sobre todo, la ventaja de una estructura tan fija y que el negro básicamente no tenga pareja de álfiles es que me permite maniobrar mucho más, efectivamente. En cambio el negro, pues la ventaja que tiene es que es una posición muy sólida, que está un poco cerrada, y que bueno, en principio mis álfiles son peores, pero bueno, mi potencial yo creo que es un poco mejor para el blanco. Entonces, aquí Karen optó por B5, más adelante veréis en un torneo que jugué la misma apertura contra Gerard Ayaz y optó por A5, pero bueno, entonces, por dama C7 creo, y ya veréis las diferencias un poco. La idea de esto es que con este álfile controlamos las casillas negras, ¿sí? Y un poco con la estructura controlamos las blancas, ¿no? Entonces, es como armonizar un poco el control de las casillas blancas y de negras. Entonces, es bastante razonable para que el blanco no pueda jugar K y C4, que es una jugada muy típica, ¿no? Entonces, aquí opté por A4, A6, el negro sigue controlando casillas blancas, yo con A4 pues dame presión, C3. Aquí es una posición realmente muy sólida, ¿no? Podríamos optar otros planes, quizá aquí sería jugar con torre B1 y buscar K y C1, pero bueno, son posiciones lentas. Entonces, creo que fue bastante correcto. Pero, aquí, peón por, peón por, torre por, cambiar torres, no hay mucho más. Y aquí quizá se podía jugar esta y lo apartará alfile aquí. La idea siendo que ahora ganó la columna, que el blanco negro no tiene esta jugada por torre A7, tiene que jugar, pongamos esta. Y ahora volver y digamos que tengo la columna. Como veis, esta posición es muy ligera. Es la línea más sólida realmente contra el ataque indio de rey. Y, bueno, ahora al menos tengo la columna y, bueno, poco a poco quizá puedo intentar maniobrar este alfile por H3, como decíamos, o buscar alguna casilla débil, ¿no? Y ahora que el blanco, el negro también se ha expandido un poco y mis alfiles tienen más área de acción, ¿sí? Y opté por B4, alfile 7. Y aquí hice un plan que consistió en, dama E3, quitar el alfil por aquí y caballo aquí. Para regrupar un poco mis piezas y que no se viera... Claro, es que si intentaba hacer los planes de antes, con alfil G2, alfil aquí, el negro rápidamente entra aquí. Entonces, me puede causar problemas. Y como este alfil tampoco tiene salida, este plan al menos me permite respirar. Dama E3, toco el caballo, tiene que defender. Alfil E2, también para cubrir esta casilla. Y ahora caballo F3. Amenazo caballo por peón, ya que este caballo está defendiendo dos piezas. Este caballo y este peón. Y, entonces, aquí utilizo un truco más o menos táctico, que la idea es cambiar este peón. A mí me beneficia, porque tengo pareja de alfiles. Pero aquí me hace esta jugada intermedia. Partar la dama aquí sería molesto, porque ahora de golpe el dominio es bastante evidente de los caballos sobre los alfiles. Este alfil que apenas tiene ninguna casilla, que no esté controlada por el negro. Y este alfil tampoco tiene mucha proyección y tenemos esta debilidad. Entonces, era necesaria cambiar, comer. Y ahora, curiosamente, vuelvo la dama atrás para dejar escasilla al alfil y maniobro este caballo. Un poco cerrando el círculo de maniobras. Y, bueno, realmente fue una partida bastante correcta. Entonces, ahora juego torre B8. Ocupar la única columna abierta aparte de D1, como la dama ya cobre D1. Y ahora dama G5. Aquí yo estaba con 4 minutos, creo, y mi rival unos 30. Y aquí opté por una jugada totalmente especulativa. Yo aquí sabía que dama aquí, y realmente si alguien tiene problemas es él. Porque él querría conseguir esto, pero no es tan fácil. Yo tengo entradas con dama D6, tengo temas de torre D1. Y realmente está más o menos igualada la posición. Pero opté por dama G5 totalmente especulativa. No hay ninguna defensa de esta jugada. La idea es simplemente que haya H4 y que haya aquí. Y quería complicar un poco, básicamente. Ya que la partida había sido bastante sosa, por decirlo así. Técnica. Entonces, caballo C5, todo bastante normal. Dama C2. Es que realmente tampoco tengo mucha coordinación con mis piezas. Y mi torre no entra al juego. Por lo tanto, si bien defiende los mates y este caballo le cubre muy bien las casillas. Y además ataca. Se puede ver que el ataque del blanco es más que insuficiente. Entonces, G6. Probe de dar un jaque. Rey F7, caballo aquí. Y aquí creo que torre 8 da buena ventaja al negro. Porque el negro acaba de consolidar un poco la defensa del punto débil de 5. Ya que indirectamente con dama F3, como veréis, amenazaré. Y además garantiza comerse un peón. Y que está amenazando estos dos. Aquí, de hecho, yo le veo. Está bastante peor. Pero aquí juego torre a 8. Y aquí justo dama F3. Importante. Ya que si ahora el blanco come, podemos jugar esto. Y la torre está en el aire. Aquí unos cuantos truquitos. También, si el negro come, ahora justo, también podemos comer por aquí. En jaque. Y sería complejo. Pero además, también, creo que tenemos la opción de caballo B4. Y la dama no tiene una casilla buena para defender el caballo. Entonces, perdería una pieza. ¿Sí? Entonces, juego rey G7. Y ahora justo dama E3. Con la misma idea de que si dama por, ahora nos podemos comer este caballo. Y si caballo por, podemos jugar la misma. Y justo dama por, también recordar que sigo amenazando la torre. Y ganaríamos una pieza. Por lo tanto, juego a esta. Y ahora, curiosamente, todos jugamos una partida muy precisa. Y dama B6. Dama B2 es única. Lo que quiere entrar el negro es con la torre. Y luego presionar este punto. Jaque. Dama F7. Quiero comer. Y además, defiendo este punto. Por lo tanto, atacar al... La mejor defensa es un buen ataque en este caso. Torre A1. Comí la dama. Y ahora, curiosamente, se producen unas tablas. Después de dama B1. Rey G2 única. Caballo 1. Rey H2. Cualquier otra podría repetir. Y dama por E4. Me amenaza mate. Defiende. Por lo tanto, tengo que priorizar. Tengo que dar algún jaque. Y dama F8 única. Rey G5. Porque si rey aquí... Creo que era... G4. A ver, la lápia de F3 era G4. Rey aquí. Y aquí tenía problemas en negro. Y bueno. En general, creo que era dama H3. Rey aquí. Y ahora no me acuerdo si era G5. Se podía jugar. Bueno, realmente no le interesa al negro meterse en estas complicaciones. Estábamos con 30 segundos. Y veis G5. Eso obliga a las blancas a jugar dama E7 otra vez. Ya que si H4, rey aquí, me quedo sin jaques. Entonces, rey H6, dama F8 y tal. Bueno, una primera partida tensa al final. Pero bueno, bastante correcta. Realmente no hubo errores en la apertura. Y luego, bueno. Un poco la especulación. Y entonces, en la siguiente partida, me tocaba con... José Manuel López. Y la verdad, como no había realmente preparado en demasía. Opté por jugar a una holandesa. Que siempre es una apertura que, bueno. Que... Como José Manuel López había jugado como 5 o 6 partidas contra holandesa. Y había jugado 5 o 6 variantes distintas. Digo, bueno. Como me va a jugar una de las que no ha jugado. Simplemente me repaso las tres mías y saldrá bastante a cuenta. Entonces, dentro de Leningrado juego Calle D2. Que, bueno. Lo más habitual es jugar con C4. Y C3. F2. Enroque. Bueno. Todo esto es muy... Y Calle D2 la idea es un poco... Atacar. A avanzar con el centro rápidamente. Aquí hay alfil G7. Me parece muy correcto. Juego bastante rápido. Y simplemente jugar D5. Y intentar expandirse por el centro. Aquí después de Calle D2. Incluso D5 directa puede ser interesante. La idea es que, aunque nos coman en D5. Buscamos un poco el contrajuego por casillas blancas. Tanto incluso la dama por es interesante en este caso. No sé si C6 o buscar su G4, por ejemplo. C6 primero, quizás. Y el negro, pues, tiene buenos alfiles. Le falta un poco de desarrollo blanco. Y nosotros y yo nos falta una jugada para terminar. Y tenemos una compensación razonable. Esta era un poco la idea. Entonces, más o menos hice lo mismo. Aquí. Aunque, con este orden que hice yo. Ahora no quise cambiar damas. Aquí me molestaba mucho esta. Me parecía muy lógico. Que ahora no me deja hacer mi plan. Y es la típica jugada que te encierra, ¿no? Entonces, de golpe, todas mis piezas que quieren jugar E5. Todas están coordinadas. Y no puedo. Y además, como este caballo obstruye mi otra ruptura. Y de golpe, todas mis piezas pierden sentido. F4 me parecía muy buena ventaja. Pero a raíz de esta. Que amenaza el peón. Y parece que no me deja hacer E5. Y yo estaba súper feliz. Digo, bueno. Tengo el peón. Y jugamos esta posición. Alfil E6. Un poco mejor. Para que quite el caballo. Porque si ahora comemos el peón. Creo que me molestaba. Simplemente que su desarrollo era muy fuerte. Y podía tener ataque. Ahora vendrá la torre. Vendrá la dama. Y un poco molesto. Entonces digo, bueno. Alfil E6. Cambiamos. Como está. Le obligo a esto. Ahora no quiero cambiar damas. Pero como veréis. Dentro de poco. Cambia un poco. Aquí yo tengo peón de menos. Pero veía que. Y más o menos estáticamente. Él está bien. Pero no tiene mucha actividad. Entonces pensé. Bueno. Voy a hacer Rv8. ¿Por qué? Porque en un futuro. Si me quiero comer este peón. Cambiando damas. En un final. Pues que este peón de A7. Este defendido. Sí. Mucho. Mucho fantaseo. Y además. Que este. También había pensado. Que esta diagonal. Pues. Como que no tuviera jaque. Que tuviera. Bueno. Más flexibilidad. Digamos. Que a veces hay intermedias. Era más como una profiláctica. Ya que no sabía muy bien que hacer. Y mi prioridad en esta partida. Jugar rápido. Y no comerme el tiempo. Entonces. Después de torre D1. Que era más natural. Había pensado comer. Y dama D3. Y ahora. Se ve más aparente. La idea esta. De que en un futuro. Puedo hacer esta. Que no me puedo jugar torre B1. Después de cambiar damas. Ya que este peón. Este en el aire. Y. Ahora. Pues mis alfiles. Apuntan todos. Al flanco de dama. Por lo cual. Le costará un poco. Moverse. Aunque me cambie damas. Y tenga peón de más. Entonces. Parecía bastante conversación. A3. Para defender ese peón. Torre D8. Cambiada más. Y ahora. Alfil F1. Para echarme ese caballo. Pero. Se ve aparente. Las debilidades. En las casillas. H4. Caballo B3. Torre D1. Alfil H6. Y aquí. Ya. La posición era bastante comprometida. Por parte de su vida. Juego alfil E2. Que este A es muy mala. Porque ahora de golpe. Simplifico. Y obtengo un final muy bueno. Tengo igualdad de peones. Pero su cadena de peones. Bueno. Tiene cuatro islas de peones. En cambio. Yo tengo simplemente dos. Y aquí. El único detalle. Es que él va. El único plan que tiene. Realmente. Es ocupar la columna. Sí. Intentar buscar contra el juego. Entonces aquí. Quizá. Era la doble decisión. Estuve considerando A5. Porque la idea es simplemente. Que me voy a ir para aquí. Cuando me dé el jaque. Irme a comer a este peón. Y coronar. Y de hecho. Era la decisión más práctica. Porque es que. Él tarda muchísimos más tiempo. Ya se ve a simple vista. Que tiene que llegar aquí. Comerse este peón. Luego comerse este. Luego avanzar. Luego apartar. Y luego aparte. Que yo. Yo voy mucho más rápido con esto. Simplemente necesito comer. Apartar. Y además incluso poder al jaque. Y ganar un tiempo. Pero bueno. Yo jugué esta. Y al final. Bueno. Este final también se gana. Pero de golpe. Fue mucho más técnico. Y de matices. Ahora le corto por aquí. Y me dazo torre a 5. En una de estas. Creo que se me deja el peón de c4. O sea. Esta. Esta era fina. Porque si ahora come. Le puedo clavar. Por ejemplo. Para que veáis un poco detalles del final. Pero bueno. Es un final bastante. Más o menos técnico. Y ahora justo se me deja jaque. Y torre aquí. Me puedo comer el peón. Pero bueno. Como mi coordinación es un poco torpe. Me costó un poco. Fue un poco de mareo. Pero al final realmente. Bueno. Parece que hay repeticiones. Pero bueno. Conseguí avanzar el peón. Luego mi rey es muy torpe. De golpe tengo que volver. Y bueno. Y aquí de hecho he perdido por tiempo. Ya más o menos había consolidado. Mi posición. Y bueno. Más adelante iría progresando. Y acabo. Bueno. Y acabo ganando. La verdad es que. Bastante contento. Con. Bueno. Con las expectativas. Ganar a un rival tan fuerte. Y bueno. Y fui siguiendo el torneo. La siguiente me tocó con Nino. La fuerte jugadora georgiana. Y opté por la misma apertura. En este caso. Juego una Grunfeld. C4. La idea es un poco. No dejar jugar una Grunfeld normal. Digamos al rival. Y tampoco evitar un poco estas líneas. Más sólidas con C6. Porque bueno. Las he jugado mucho. Y no sé aquí. De hecho. Planeaba jugar G4. Creo. Que al menos obligó a cambiar un poco el perfil de la posición. O sea. Lo que me refiero es. Esta estructura. Que hay miles de partidas. Y es. Sumamente. Aburrida. Por decirlo de una manera. Y entonces. Bueno. Quería probar esto. Entonces me jugó esta. Que en principio es. Considerada floja. Porque el negro cede toda la tensión en el centro. Y ya me da. Un centro muy bueno. Bueno. Pero. No supe. Es la típica posición. Que no es tan evidente. Como tiene que jugar el negro. El blanco. Me juego bastante rápido además. Y aquí su idea simplemente era cambiarme este caballo. Entonces. Aquí el plan más habitual. Para el blanco. Es de alguna manera. Pues buscar un avance en el flanco de dama. Será fácil de dos. Pero bueno. Realmente como tengo mi dama aquí. Quizá la idea sería. Aprovechar y jugar Dama H4. En este caso. Por ejemplo. Y buscar alfil H6. Cambiar este alfil. Y luego más adelante. Pues haremos el ataque minorías. ¿Sí? Y aquí esta estructura del negro. Es muy floja. Y no es tan evidente por qué. Porque realmente. Óptimamente. Te gustaría tener un peón aquí. Y luego jugar K-C6. Pero esto no lo vas a tener nunca. Entonces. El ataque de minorías. Siempre va a ser muy molesto. Este alfil siempre va a ser muy fuerte. Entonces. Aquí simplemente dama H4. Hubiera dado buenas opciones. Ya que si el negro jugaba dama H5. Que era lo que me molestaba. Curiosamente este final. Es. Es muy incómodo para. Para el. No sé si alfil de 2. O K-2. Creo que era un poco más sencilla. Mi plan. Por ejemplo. Meter este caballo aquí. Así afijo esta estructura. ¿Sí? Y luego más adelante. Avanzar los peones. En tema. Con mis alfiles. Pues puedo controlar perfectamente. Toda. Todo el flanco de. 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 De dama del rival. Y. Y sus peones. Realmente no. No tienen mucho futuro. Realmente no. No es que me moleste. Su. No tiene un plan. Para contratar. Tal el mío. Y es una posición muy cómoda. Pero como es difícil. Muchas veces cambiar las damas. Una jugada a 10. Opté por H3. Para si dama H5. Hacer G4. Pero me cambió. Y aquí dama H4. Era mi idea también. Era interesante. Pero justo cae de 5. Y el negro llega a tiempo a todo. Y el peón de 2 está en el aire. Y no me da tiempo a hacer nada. Realmente. Entonces opté por esta. Pero aquí estoy un poco peor. Porque justo dama H5. Me fuerza G4. Vuelve. Y intento hacer B4. Para ganar espacio. Alfil H5. Para cortar la diagonal. Pero aquí. Ya me he debilitado el franco de rey. Y realmente. Después de aquí. H5. Aquí ya estoy un poco peor. Aquí. Sé que el plan de G5. No pinta nada. No he conseguido nada con mi espacio. Y ahora cae de 5. Me cambia. Las piezas interesantes. Aquí. Yo pensaba. Después de cambiar esto. Esta línea. Podría ser un poco más molesta. Para comer de este peón. Me amenaza a este. Y bueno. Mi rival consideraba que dama H6. Era posible. Ya que. Voy a hacer E4. Y voy a defender el peón. Pero me parecía muy surrealista. De hecho al módulo creo que no le gusta. Y no sé. Me parecía poco práctico a la realidad. Pero bueno. Optó por esta. Y bueno. Si bien estoy un poco peor. Ocupar la columna. Y un poco de cálculo. Ya fue suficiente. Sí. Aquí tuve que. Bueno. Torre aquí. Tengo un bastante contrajuego. Y ya hemos de este final. Y tablas. La verdad. No fue. Bueno. No tiene nada especial este final. No fue una partida muy brillante. Pero. Sí que en la apertura me quedó un poco mejor. Y justo la idea esta es simple. Y no la hice. Y me igualó bastante fácil. Entonces. Y tuve que luego remar un poquillo en una posición incómoda. Luego más tarde jugó otra. Peralta. Peralta acababa de perder. Muy importante tenerlo en cuenta. Con Blancas. Con Miguel Muñoz. Entonces. Me pareció razonable volver a hacer la holandesa. Porque es una apertura mucho de combate. Y que requiere juego preciso. Para castigarla. No es una apertura que puedas. Prepararte. Y hace 3 o 4 años. En el magistral de Barcelona. De aquel entonces. También le jugó a la holandesa. Y de hecho me quedé con. Me quedé bastante ganado. También. Una variante de la holandesa. Muy práctica. Entonces. Me parece un buen repertorio. Además. Peralta es muy. Bueno. Es conocido por conocerse muy bien. Sus estructuras. Funtran en Zain. Y ahí dije. Bueno. La holandesa siempre está bien. Para probarlo un poco. Entonces. En este caso. Jugó. G3. G2. Pero aquí jugó. Pues. En plan. Como bien. Fue casi un torneo temático. ¿No? Porque al final. Se repetieron muchas aperturas. Y me cambió de línea. ¿No? Entonces. Juego más clásico. B6. C6. Muy típico. El plan del negro. Así. Grosomodo. Es jugar. A5. Que haya 6. Que haya aquí. Y muchas veces. Jugar con alfil de 7. Y jugar b5. Entonces. Este es como el plan. Grosomodo. Luego hay otras ideas. De dama e8. Por ejemplo. Jugar con dama e8. Y e5. Pero estas son mucho más. Concretas. Además. A ver. Por ejemplo. El blanco. Intenta jugar por aquí. Y hay muchos temas de e4. Es mucho más trillado. Entonces. Este plan. Me parece más. Práctico. Y bueno. Y al menos. Me saco las piezas rápidamente. Dama d2. No es la más frecuente. Pero bueno. Aquí hay. Se ha jugado todo. Prácticamente. Bueno. Cae c7. Parece razonable. Me juego de 5. Habitualmente. Se juega de 5 más rápido. Y el negro responde de 5. Pero aquí no. No parecía. Tan evidente. Entonces dije. Bueno. Vamos a jugar alfil de 7. Y torre a d1. Aquí me molestaba. Según como. Que el blanco jugara. Torre 1. Y e4. Y digo. Bueno. Y aquí. Como yo no entiendo mucho. Esta posición tampoco. Digo. Bueno. Es que parece que el blanco. Me va a apretar luego este punto. Y no. No tenía muy claro. Realmente como responder. Si después. Además. Venía caballo de 4. Por ejemplo. Y me iba controlando. Pues casillas. Me iba presionando. Y entonces aquí. También busqué una línea. Concreta. Un poco. Quería. Pues. Jugar en el barro. Como se dice. Para complicar un poco la partida. ¿No? Ya que. Era importante tener en cuenta. Que el rival no estaba. Pues. Máxima confianza. Por decirlo así. Entonces. Vi una jugada que era a4. Que iba que al final acabé jugando. La idea era un poco. Quitar de la posición estándar. ¿No? De los planes habituales. ¿No? Del caballo de 4. Del torre de 1. Sacar un poco de ese terreno. Por ejemplo. Otra alternativa. Era b5. O comer. Comer. Y b5. Pero aquí. Caballo de 4. Es muy evidente. B4. Caballo de 4. Es muy evidente. Y no me puedo comer este peón. Tiene los áfiles. Muy. En situaciones. En casillas muy naturales. O sea. Realmente. Lo que no me gustaba de esta posición. Es que. Juega muy fácil. El blanco. O sea. La posibilidad de los errores. Es mínima. Entonces. Si bien. Puede ser objetivamente mejor. Para el negro. Jugar este estilo. Me requiere mucha más precisión. Y de golpe soy yo. El que tengo que encontrar. Pues maravillas. Por decirlo así. Por eso preferí jugar a 4. Aquí había varias alternativas. Por ejemplo. B4. Y a3. A1. Y jugar esta posición. Al menos tengo este peón aquí. Que desestabiliza un poco la posición. Que este peón estará débil. Por lo tanto aquí. Cae a 6. Es una opción. A menos. Yo quería eso. Que hubiera distintos temas. O sea. Que no fuera una posición muy clásica. Por decirlo así. Y. Entonces. También. Peón por. Pues yo creo que más o menos. Alfil por. Era una posición interesante para jugar. Esto también. Caballo de 4. Era otra opción. Realmente. Había una variedad de posiciones. Que. No sé. Esta posición. Por ejemplo. También. El blanco. Mal no debe estar. Debe ser jugable. Puedo jugar dama de 7. Bueno. Cambiar primero quizás. Y bueno. El blanco tiene una estructura muy sana. Tampoco. Y bueno. Yo tengo posición de combat. De por decirlo así. Quizás este caballo vendrá aquí. Puede controlar esta casilla. Y bueno. Poco a poco. Pero optó por esta. Porque. Y había una línea muy concreta. Que ya había calculado. Que era si peón por. Cae. Afl por. Afl por. Cae o B6. La idea cuál es. ¿Por qué no hacemos cae o B6 directo? Primero. Porque. Torre por A2. Entonces el blanco. Cambia primero. Cae o B6. Y me amenaza a este. Y el peón. ¿Sí? Y así. Pues. Podrá recapturar. Y parece que gana un peón. Pero aquí tengo esta intermedia. Que es de por C4. Y entonces. Si ahora me come la torre. Haremos C3. Ese es el plan. Y entonces yo aquí esperaba. Pues. Por ejemplo. Dama C1. Dama E3. Y luego cae a D4. Y también había visto. Que aquí era muy interesante. Dama H6. Que es la que acabo jugando. Y si comía al caballo. Cae o G5. Importante. Y justo. Tengo que ceder este alfil. Y entonces. La compensación que puedo tener. Con la calidad de menos. Sin este alfil. Es mucho más difícil. No es tan evidente. Y de hecho. Debo estar peor. Pero aquí el problema. Que no vio mi rival. Y por eso me interesó tanto. Esta línea con A4. Es que aquí había calculado. Que a Dama H6. Que parece muy atractiva. Porque te soluciona. Todos los problemas. Aquí tenía esta intermedia. Que es caballo H6. Justo. Estamos en una jugada. Con torre de menos. ¿Sí? Y este caballo. No va a salir. Y entonces. Evitamos caballo G5. Dominamos caballo D4. Mantenemos este peón vivo. Y justo. Desperfecta la posición. Defiendo todo. ¿No? Y bueno. De hecho. Bueno. Es una de las jugadas. Que mola hacer. La verdad. Entonces mi rival. Toca el caballo E1. La idea. Era que amenazaba alfil D5. Y luego. Más adelante. Volvería la Dama. Pero aquí. Otra intermedia. Que era alfil G5. Y obligo a Dama H3. Y ahora me como el caballo. Tranquilamente. Y la Dama. Queda muy deslocalizada. ¿No? Ahora. Alfil D5. No nos interesa comer en A2. Nos interesa. Juego de piezas primero. Rey G7. A4. Caio F5. A mi plan. Es bastante telegrafiado. Volver con alfil aquí. Y tirar los peones. Los peones del flanco de dama están muy débiles. La descoordinación blanca es evidente. Entonces aquí intento G4. Peón por. Y aquí. Bueno. Los cálculos funcionan más o menos. T4. T4. Importante alfil D2. Come aquí. Dama por A4. Y entonces estamos amenazando este caballo. La dama sigue siendo entrada en el juego. Muy importante. Y estos dos peones son muy fuertes. ¿Sí? Por ejemplo. Vamos a mejorar este alfil. Incluso podemos abrir la situación del rey blanco. Entonces. Aquí había la opción de jugar torre por D2. Y devolver. Porque aquí tenemos jaque. Rey aquí. Y dama por. Y aquí había algunas ideas interesantes. Porque tengo temas con C3. Que esto va a amenazar. Y también por ejemplo alfil C6. Si torre A1. Ahora C3 es interesante. Creo que era la jugada. Bueno. Realmente tengo varias opciones de aquí. Pero bueno. Esto era un poco lo más razonable para el blanco. Juego caballo D4. E5. Me parece muy natural. Torre A1. Y aquí yo estuve considerando durante la partida esta jugada. Que era muy divertida. Tenía pinta de que funcionaba. Pero no acababa de entender los continuos. O sea. En plan. No pude como acabar de calcular. Que pasaba si me jugaba dama aquí G5. Y claro. Yo veía también que tardaba como. Visualmente tres tiempos. ¿No? Tenía que coronar. Bueno. Comer. Y luego defender este peón. Y luego acabar de coordinar. ¿No? Como me faltaban cuatro tiempos. No acababa de verlo claro. Y me pareció que dama B4 era suficiente. De hecho aquí. Hice una precisión. Que primero tenía que haber comido aquí. La idea de G por F5. Es que por F6. Me va a comer el alfil. ¿No? Es como un intercambio de piezas. Pero aquí. De hecho en la partida. Vi que dama H4. Era en plan. Porque claro. Es muy incómoda. Porque si vuelvo aquí. Nada. Por. Y de golpe tengo el rey en el centro. Y si voy aquí. Me va a comer aquí. ¿No? Y me... Bueno. Y dama por. Importante. Me sigue amenazando el alfil. Y va a comer. Y de hecho esta jugada. Curiosamente da tablas. ¿No? Por eso aquí era más precisa. Haber comido en C5. Y que llegaba a la misma posición. Pero sin. Que llegó a la partida. Pero sin esta opción. Pero bueno. Después de comer. Dama por. Y aquí simplemente era cuestión de. Asegurar el rey. Y. Cambiar damas. Para promocionar. Pues mi peor. Y bueno. Y así fue. Y bueno. Fue una muy bonita partida. La verdad. Y muy. Muy interesante. Y bueno. Realmente. Me encontraba en buena situación. En 3 de 4. En este torneo. Y. Ganando a las negras. A dos de los rivales más fuertes. No. No podía quejar. Pero con blancas. No tuve la verdad. Mi mejor torneo. Y entonces volví a jugar lo mismo. Contra Miguel Muñoz. En este caso. Opté por esta línea. Que es muy interesante. Con el doble fianchetto. Y curiosamente. El orden que me jugó. Es un poco. El más cómodo. La verdad. Y el mejor. Entonces. Vale. Esto es todo muy clásico. El negro. Pues responde. Defendiendo aquí. Esto es una maniobra. También muy típica. Y aquí. Si caballo c3. Me molestaba. Que aquí. Se simplificaba muchísimo. Al c6. Y aquí. Caballo d5. Que aparentemente. Tiene sentido. Ya que estamos. Reforzando. En la diagonal. No me acaba de convencer. Este tipo de posición. Porque era muy. No sé. No acaba de entender. Esta posición. Y decir. Bueno. Es muy simplificada. Torre b8. Para defender el peón. Por ejemplo. Y no sé si es suficiente. Con este alfl para ganar. Luego más o menos. Descubrí un plan interesante. Que es llevar la torre h4. Pero bueno. En general. Esta posición. Me parecía un poco seca. Y por eso probé e3. Porque me sonaba vagamente. Que se podía jugar. Con este tipo de estructura. Pero. O sea. Comer de peón. Y a d5. Que es muy buena. Que. Si aquí como. Me voy a quedar con unos peones doblados muy feos. Aquí por ejemplo. Al flujo g4. Ya recupera el peón. ¿Sí? Si f3 se va. No sé. C8 incluso. Y así te va a comer. Y si no juega f3. Pues voy a comer. Y con este peón aislado. Es muy feo. Entonces c5 es forzada. Y me sonaba que aquí. Podría jugar con b5. Como el negro nunca va a poder jugar esta. Pues. Voy a poder avanzar. Pero realmente no. Realmente esta posición es muy. Muy seca. Y no llevo a tiempo. A5 importante. Y intento jugar b4. Aquí me doy cuenta. Que es muy difícil. Controlar b5. Y me molesta. Quizá que lo dejo estos temas. Y me pueda apretar incluso. Entonces juega torre a5. Para al menos. Con este. Cambiar el foco. En este punto. Este peón me costará. Nada más atacarlo. Y aquí el único plan. Realmente que vi. Era jugar dama aquí. 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 Y cambiar este alfil. ¿Sí? Para poder tener este punto más débil. Pero. Después de intentarlo un poco. Me di cuenta. Que él. Si os fijáis. Se puso sólido. Que a la que intento jugar esta. Me va a jugar e5. Y si como. D4. Doble sacrificio de peón. Alfil por. Dama e5. Y ahora. Esta dupla. Pues. Se ve que. Entra con fuerza. ¿Sí? Y claro. Realmente. Él. Vi que era consciente de eso. Tenía más tiempo que yo. Él. Unos 50 minutos. Yo 30. Realmente no vi ningún otro plan activo para mí. Porque la posición es muy sólida. Y además. Estoy. Tiene un e5 latente. Como decimos. Y además. Quizá en un futuro. Puede incluso intentar atacar por el flanco. Ya que tiene una posición más sólida. Y como no vi nada mejor. Dije. Bueno. Ya que. Bueno. Opté por. La decisión práctica. La verdad. Ya que. No saqué mucho con blancas. Curiosamente. Pero misma idea. Un pequeño detalle. Y la posición se volvió muy seca. Fueron partidas bastante correctas. Entonces. La siguiente partida. Fue contra Gerard Ayatz. Otra vez blancas. Otra vez. El ataque indio de rey. Ya que estaba. También tenía como la mosca detrás de la oreja. En plan. No puede ser. Que no gane ninguna con blancas. Con esta apertura. Entonces. También a veces. Es importante. Ser perseverante. Ser. No. No cambiar. Porque no te ha ido bien. En plan. No. No. Te tiene que ir bien. Y. También es importante. Porque si te preparas. Mucho. Una apertura. Ya como consejo. Y al principio no va bien. O por lo que sea. Bueno. He jugado con jugadores bastante fuertes. Grandes maestros. Todos. Y. Entonces. No he podido sacar. Este si a ventaja. O he tenido solo un momento. En el que pueda apreciar la ventaja. Tampoco es motivo para cambiar. Porque luego si. Jugadores se preparan contra ti. Dirán. Mira. Esta ya no la juega más. No tiene confianza. Por decirlo así. ¿No? De la misma manera que yo. Por ejemplo. Contra López. Aprecié que digo. Si cambia cada. Si cada vez que le juegan cambia. Es que no tiene ninguna de confianza. ¿No? Entonces. Caballo de 7. H3. H3. Con mi. Con mi. Entonces. Esto nos va a sonar un poco a todos. Cayo. H6. Todo esto. Misma apertura. Exactamente. Misma situación. No obstante aquí. Yo estaba bastante más feliz que contra Karen. Karen es un jugador con mucho más experiencia. Que haya jugado siempre Slava. Estas estructuras con el FG4 lo ha jugado. Pero Yats. Es un jugador mucho más dinámico. Más joven. Que busca posiciones de más lío. Por lo tanto aquí. Me veía más cómodo. En plan. En una posición tranquila. En el cual yo podía. Pues disfrutar. Un poco de. De una ventaja. A largo plazo. Entonces. Juego sin B5. Esto es también típico. Yo tengo una partida contra. Sabrina Vega. De hace muchos años. Que gané con blancas. Y luego también. Juego contra una india. Que también gané con blancas. Este tipo de estructuras. Es bastante. Práctico. Y más o menos. Ya tengo experiencia. Y la idea principal. Es jugar más o menos rápido. Como crear amenazas. Y también. Crear incomodidades prácticas. Como veis. En el juego de torre FD8. Y aquí su idea. Un poco. Intuí que era jugar. Caballo aquí. Caballo aquí. Y el caballo parece que ocupa. Una ocasión importante. Entonces. Si tendremos que jugar C3. Quizá. Mirabar se podrá plantear. Pues avanzar por aquí. Y crear presión. Sobre este punto. Era como un poco la dinámica. Entonces digo. Bueno. Juego alfil G5. Le obligo a jugar H6. El alfil D2. Puede molestar aquí. Y el caballo F8. Alfil G4. Es una jugada extraña. Pero la idea es. Un poco evito su plan. Y le obligo a tomar una decisión. Claro. Si come. Puedo comer de dama. De golpe. Mi dama está muy bien. Amenazo aquí. Quizá tengo planes de ataque. O incluso puedo comer de peón. Que más o menos. Fue como fue la partida. Después. Y luego. Rey G2. Torre H1. Y atacar un poco por aquí. O incluso más adelante. Mi caballo puede saltar aquí. Y bueno. Realmente. Es. Es. La idea de crear. Problemas prácticos. No nada más. Entonces mi rival. Se fue comiendo bastante el tiempo. Juego B6. Rey G2. Caballo por. Aquí quizá comer de dama. Era un poco mejor. Pero. Sobrevaloré un poco mi posición. Me parecía mejor. De lo que realmente era. Cae E6. T3. Y aquí B5. Juego muy bien. Mi rival aquí. Porque se dio cuenta. Que si no. Genera contrajuego rápidamente. De golpe. Torre H1. Y G5. Es muy fuerte. De hecho aquí. No sé si de aquí. G5. Era muy interesante. Peon Por. Y jugar. No sé si. C3. Y jugar esta posición. Y Torre H1. Pero bueno. Yo siempre veía que F6. Rey F7. Y tampoco parecía tan claro. Su caballo es muy dominante. Y mi caballo. Tampoco entra en acción. Si os fijáis. Está bastante cubierto. Entonces. Y mi alfil. Tampoco es la mejor pieza. Pero bueno. Yo jugué C3. Parecía lógica. Caballo E3. Me parecía muy lógica. Mantener la tensión también. Para que tuviera el peón de C6. Débil. Para que no abrir esta diagonal. Me juego Dama B7. Y aquí. Aquí pensaba que estaba bien. Pero no llegó a tiempo. Realmente el contrajuego del negro es muy rápido. Es peón Por. Atacar este punto. Y yo creo que aquí. Más o menos está igualada. Porque no llegó a tiempo. Entonces mi idea fue. Jugar Torre H1. Por si se amedrentaba. Y G5 molestaba. Forzar F6. Y ahora Torre D1. Y esta diagonal. Ahora que el peón no está en F7. Le va a costar un poco más. Y es otra debilidad para el blanco. Para el negro. Y el hecho de tener todos los peones en negro. Con yo teniendo un alfil de negras. También puede ser ventajoso. En los finales. De hecho aquí puede ser molesto. Pero juego muy bien. Peón Por. Torre Por. Dama B5. Si cambio a damas. Es bastante claro que va a comer. Y va a jugar a4. Y mis peones en el mismo color del alfil. Pues ya podéis entender que no. No me conviene. Dama C2. Torre B8. Justo amenaza el peón. Defiendo. Justo dama B3. Ahora me amenaza a doblar torres. Justo a4. Si come. Aquí era aparente que bueno. Que gano la columna. Y puedo molestar un poco. Ya que mi alfil domina su caballo. Y aquí. Juego a4. Rey aquí. Torre a1. Bueno. Y llegamos a este final. Y aquí. Realmente. No sé. Torre B8. Tenía muchas maneras de defender el peón. Pero justo juego rey F8. Que es muy mala. Porque justo torre a5. Y voy a comer con jaque. Por lo tanto. Incluso la amenaza del peón no sirve. Y si a4. Pues esto. ¿Sí? Entonces. Bueno. Y otra opción. Creo que era. Torre aquí. Aquí. Y luego más adelante. Creo que es caballo aquí. Y caballo C2. Bueno. O sea. No recuerdo exactamente. Pero bueno. Que aquí ya tenía que hacer alguna fina. Y ya estaba apurado mi rival. Y luego este final. Que siempre se dice que todos los finales de torres son tablas. Este era un poco mejor. Al menos tengo. Si os fijáis. Tengo los peones hacia el centro. Y era un poco. Bueno. Cosilla. Una cosilla. No es de los finales tan tablíferos. Que a veces ocurren. Entonces. F4. Un par de jaques. Me salgo de la cadena de jaques. Y aquí G5. Muy importante. Peón por. Torre por. Si cambia torres. Vamos a ganar con el peón pasado. Y torre F1. F5. Creo que fue muy importante. Ya que obligó al rey. A quedarse a la defensa de este peón. Y que tenga que tomar decisiones prácticas difíciles. Al final es lo que queremos en ajedrez. Es un juego. Deporte. Tiende a las tablas. Pero bueno. Queremos crearle problemillas. Y ir generando. Ideas nuevas. Para que al menos tengan que currárselo un poco. ¿No? Por decir así. Y entonces aquí mi plan era. Bueno. Avanzar el peón. Y este rey estaba un poco fijado. Porque a la mínima que se aparte. Para intentar comerse este. Y me iba a comer los dos. ¿Sí? Este era un poco el kit. Pero cuyo. Y entonces. Torre H. Ups. Torre A8. C4. Torre D8. Rey aquí. Y aquí era el momento clave de la partida. Porque me llegó al juego torre 8. Y ahora justo. Después de torre G4. Tengo un tema muy importante. Que creo que no aprecio. Que era que de golpe. Cuando me vaya dando jaques. ¿Sí? Cuando el negro vaya dando. Jaque. 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 ¿No? Y vuelva a D8. Este peón no tendré que defenderlo. Ya que indirectamente. Cuando él coma. ¿Sí? Cuando él coma F4. Aquí tendré el jaque descubierto. Y me comeré la torre. Y este era el tema un poco clave. Aquí creo que hacía tablas con. Bueno. Para que veáis. Con rey E5. Torre por. Torre D7. Y resulta que no tengo manera de progresar. ¿No? Que me va a acosar a jaques. Y que se va. ¿No? Me tengo que defender este. Y no sé si era simplemente torre C7. Ahora no recuerdo. Pero sí. Era esta. O no sé si aquí. Sí. Creo que era torre C7. Y de golpe no. No es fácil progresar para el blanco. Y. Y con la actividad del rey. Pues es suficiente. Pero bueno. Después de esto. Pues ya puede avanzar el rey. Ya puede avanzar con el peón. Y bueno. Y aquí creo que ganaba fácil con esta maniobra. Creo así. Pero bueno. Yo encontré. Un poco más larga. Aquí ganar tiempo es importante. Aquí tiene una repetición que parece un poco absurda. Pero para ganar tiempo. Una vez he calculado cómo gano. Pues. Me aseguro por si hago falla. Entonces aquí la maniobra fue esta. Y aquí importante. No irse a comer los peones. Porque. Si me quedo con el rey cortado. Entonces sí que es posibilidad de que haga tablas. ¿No? Entonces me interesa más llegar con el rey por debajo. Que no que. Comerle uno de los peones. Pues. Rey aquí. Rey aquí. Rey aquí. Y ahora que avanza demasiado. Voy a comer este en jaque. Y bueno. Y esto es. Cuestión de técnica. ¿Sí? Me voy a comer el peón. En la siguiente jugada voy a jugar Rey aquí. Bueno. Entonces. Bueno. Supo muy bien esta victoria. La verdad. Después de. Hacer tablas. Tres partidas. Sigues con blancas. Y ganar dos negros. Y bueno. Típica victoria lenta de esta apertura. Que bueno. Que también cabe recalcar. De que es la línea absurdamente más sólida que existe. Contra el ataque indio de rey. Entonces. También hay que ser realistas. De que bueno. Si no se gana. Tampoco es. Bueno. Algún día. Tendrán ambición de jugar. ¿No? Y siempre recuerdo que es muy importante. Que si el rival no tiene ambición de ganarte. Es mucho más difícil de ganar también. Entonces. Vale. Entramos. En una buena fase del torneo. Y esta fue. La antepenúltima partida. Y esta fue. Yo me había preparado una española. Esta línea que he jugado varias veces. Todo esto es muy frecuente. De seis. De tres. Enroque. Enroque. Y aquí. Justo. La mañana misma de la partida. Había visto que. Alfil. 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 Era mala. ¿Por qué? Porque es una reacción típica. H6. G5. Caballo. H5. Todo esto. Más o menos. Sonará. Gano todos esos tiempos. G4. Lo digo cambiar. ¿Y cómo? Y aquí justo. Con caballo y alfil. Tengo mucha presión. No tiene manera de defender este peón fácilmente. Y aunque me he debilitado un poco. Veis que tiene problemas técnicos el blanco. Para defender el centro. No puede mantener su centro. ¿Sí? Y justo. Ya esto. Pero no sé. Llegué a la partida. Y no. No se me ocurrió G5. Además he jugado esta apertura mil veces. No sé. Fue un desastre. Me empecé a apurar. Y me robó el juego bastante bien. Caballo de dos. Porque ya que estamos. Evitamos esto. FB7. Torre 1. Qd7. Caballo B3. Esta fue molesta. De golpe me amenaza D5. Me amenaza caballo a 5. Y aquí entramos en una línea bastante forzada. Que es comer. Comer. Porque estaba amenazando el peón D4. Caballo a 5. Torre B8. Caballo por. Caballo por. África B3. Me está amenazando E5 según como. Pero aquí justo reacción. Y mi caballo está un poco extraño. C5. Caballo por. Es todo muy forzado. Es un buen ejercicio de cálculo. Si queréis. Porque al final. E5. ¿Qué pasa? Que ahora me están amenazando E6. Tengo que jugar cae D3. Y el alfil por supuesto. Lo come aquí. Como. 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 Tor. C4. Alfil C2. Torre D2. Y después de toda esta secuencia forzada. Si os fijáis. El blanco no puede mover las piezas. Básicamente si mueve este alfil. Me como el peón. Y si mueve este caballo. Pues me como el alfil. Entonces. El único plan real. Es este. Pam. 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 Y cuando el blanco. Intente jugar este plan. A que haga rey G2. Pues llevaré torre 2. Obligaré a volver aquí. Y me volveré aquí. Como veis. Son tablas. A no ser que intente forzar. ¿Qué hice yo? Intente forzar. Entonces. Me pone esta estructura. Me juega G4. Y aquí. Bueno. Repetí un par de veces. Y aquí. Pensaba jugar a 5. Precisamente. Comerme este peón. Y intentar jugar esta posición. Que es un poco compleja. Pero me confundí totalmente. Y jugué primero esta. Y es muy floja. Porque dado de golpe. No puedo terminar mi estructura. Y el rival. Me va a comer estos peones. O sea. Llego tarde. Un poco a todo. Y de golpe. La posición. Es muy mala. Y de hecho. Empeoró rápidamente. No jugué muy bien. Volví a jugar torre de 2. Me dejé defender este peón. Y bueno. De hecho. A la práctica. Esto está muy perdido. Rey de 4. Aquí había unas maravillas. Con alfil aquí. Y esto. Y comerme este peón. Bueno. En fin. Que sí. Que el modulito es muy claro. Pero bueno. Que. Rey de 4. Parece muy normal. Aquí entrega el peón. No sé por qué. Puede haber jugado torre de 7. Realmente está un poco. Decepcionado. Por tener que estar defendiendo esta posición. Y aquí pensaba que a 5. Tenía contrajuego. Y tenía jaque. Y entrada en séptima. Pero resulta que después de esta. Caio c6. Buenísima de mi rival. Y me alaza el doble. Defiende directamente el alfil. Y me va a comer el peón. Y entonces esta posición está totalmente perdida. Pero mi rival se apuró mucho de tiempo. Y yo jugué muy rápido aquí. Me colé con el rey. Me entregó el peón. Y aquí de hecho jugó la última jugada con un segundo. Me ofrecía tablas. No estuve pensando. Pero es que la posición está perdida. No puedo avanzar el peón. Estos van a crear quedando un pasado. Está todo defendido. Realmente. Y bueno. A menos salvamos medio punto. Pero bueno. Un desastre en todos los sentidos. A nivel de apertura. A nivel de forzar. A nivel de. Bueno. De decisiones. Pero bueno. A menos salvamos el punto. Sí. Entonces. La siguiente ronda. Adivinad que jugué con blancas. Fue contra Marc Narciso. Que iba muy bien también en el torneo. Que íbamos con la lucha con el segundo. Porque Karen. Hizo tablas conmigo. Hizo tablas con la segunda. Y ganó el resto. Para que os hagáis una idea. Entonces. Fue otra vez. Entonces. Como Marc es un especialista también en esta línea. Pues nada. Tercera partida en contienda. Pero Marc. C6. Enroque. K7. D4. Al menos aquí jugamos otra línea. Que es un poco más. Divertida. Ya que ya había probado la otra. Y digo bueno. Vamos a probar. La idea un poco. Es. Que en función de cómo juegue el negro. Ahora veréis. Queda bastante claro. H3. F5. Aquí. Muchas veces. Se juega peón por. Dame aquí. Dame aquí. Caballet h4. Bueno. O peón por y caballet h4. Por ejemplo. Esto es interesante. Y ganar este alfil. Y jugar esta posición. Por ejemplo. Un plan. Por decir algo rápido. Sería aquí. Y aquí. Para h4. Más adelante. Después de comer aquí. Después de comerte este alfil. Más adelante. Y. Bueno. Son posiciones sólidas. Pero bueno. Para jugar una partida larga. Al final. Pero aquí. Caballet h5. Es muy interesante. Y la idea es muy vasta. O sea. Es jugar f4. G4. Y ganar el alfil. Y si el negro no juega bien. Pues. Tiene mucho veneno. La verdad. Es muy interesante. De hecho. Esta ya es mala. Aquí. Curiosamente. La buena es esta. Que no parece nada evidente. Y aquí. El gran detalle. Es que ahora. Que en la partida no tiene. Y aquí si como. Pues. Come. 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 Y alfil por. Bueno. Esto me hacéis caso. Sí. Hay una partida de Keimer. Keimer es un chaval que estudia mucho. Él sabe mucho. Entonces. Caballet h4. Ahora en este orden. El negro. Como ya que ya ha comido n5. Y ahora este peón. Es más difícil de defender. Sí. De hecho. Mi rival optó por sacrificarlo directamente. Y pasar. Con plan torre 4. Pues. Y dice. Bueno. El roco. Entrego el peón. Pero bueno. Quizá la columna. Tengo pareja de alfiles. Contra 2. Que puedo molestar. Parece razonable. Pero aquí justo. Después de enroque. Me voy a comer el db7. Ignoro ese peón. Y la posición está muy muy ganada. De hecho. Aquí cabe recordar. Por ejemplo. Esta posición. Que los finales. De alfiles. De mismo color. De distinto color. En general. Se consideran tablas. Aquí en este caso. Tenemos que el negro. Tiene como 3 o 4 debilidades. Si me apuras. Sí. Pero en g7 también. Mi torre aquí. Y ahora. Por ejemplo. Cambiar. Yo simplemente. Recolocaría este alfil. Y la posición. El negro tiene que estar pendiente. Demasiadas debilidades. Entonces yo puedo crear. Distintas amenazas. No es una posición seca. Que digamos. Sí. Juego torre c8. Alfil de 6. Aquí cambiamos torres. Torre c1. Misma idea. Si come aquí. Yo era feliz. Porque bueno. Este es un final. A la práctica muy molesto. Con la debilidad de 4. Debilidad. Y debilidad. En la séptima. Así. Aquí. Bueno. Jueve 3. Defendí el prende a 2. Ahora sí. Alfil de 3. Para apartar el caballo. Y usar la columna. Sí. Y aquí. Comió. Comió. Río aquí. Caballo de 4. Caballo de 6. Torre aquí. Y este fue el momento crítico. Yo aquí calculé. Mal. Que ganaba. Y. Y bueno. La posición. Si bien puede tener un contrajuego. A ver. Debería estar técnicamente ganada. Entonces no sé si. Por ejemplo. Alfil de c4. Era muy interesante. Me suena. Que había una idea muy curiosa. Que era si aquí juego g5. Y alfil. O sea. Intenta ir aquí. Y me voy a comer este peón. Ahora tengo una amenaza extra. Que es jugar g6. Y. Además. Y voy a encerrar el rey. En la. En su última fila. Eso va a implicar. Que en algún momento. Tengo temas de hacke. ¿No? Por ejemplo. Que. Que él no pueda. Avanzar el peón. Y venir con la torre. O sea. Es un poco. Mi resumen. Para que os hagáis una idea. Porque. Realmente aquí. El único problema. Lo veis claro. Es que. El peón del negro. Avanza. Y tengo que hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces justo con esta idea. Pues cubría un poco todo. ¿No? Más o menos. El contrajo. Y luego ya tendría tiempo de llegar con el rey. ¿No? Pero bueno. Yo calculé. Que este final. Azul c7. Oligo alfil d4. Torre por. Torre por. Caio por. Peón por. B4. Y pensaba que este final ganaba. Que llegaba justo a tiempo. Pero. Calcule mal. Básicamente. Elfil d6. B4. Aquí. Y creo que alfil f8. Me daba más opciones. No recuerdo los detalles. Pero creo que era. Que me daba ventaja. Para ganar suficiente. Pero aquí. El problema fue que yo. Había calculado. Azul c5. D4. Y que con f4. Justo creaba. Como dos peones pasados. Así como idea general. Y que con este peón llegaría. Pero. Nada. Justo. Infravaloré mucho su peón. Y de golpe me di cuenta. De que me está coronando él. Y que voy a perder. Básicamente. Entonces tuve que. Bueno. Echar el freno de mano. Me comió el peón. Y nada. Y tablas. Y bueno. Esta posición. Al final tablas. Esta fue una pena. Juega bastante bien. Como veis. Repitiendo la misma línea. Por tercera vez seguida. Me quedé con la posición ganada. O sea. A veces no es tan importante. Que juguemos cosas variadas. Sino que sepamos un poco. Nuestros puntos fuertes. Pero bueno. Luego como. Fallé en el remate. Es importante al final. Y bueno. Luego íbamos a última partida. Empatado con Mar Narciso. Pero Marca había perdido una partida más. Por lo tanto. Como desempate. Era número de victorias. Él había también ganado una más. Y claro. Tenía. Dependía un poco. De que él no ganara. Y yo ganar. Entonces jugamos. Jugaba contra la de Imante Cornet. Jueve 4. Ella siempre jugaba lo mismo. De la misma manera que con Milet. Jugué. Esa línea. Porque siempre jugaba lo mismo. Pues yo también jugué Karokan. Porque siempre jugaba esta línea de H4. Y. Es peligrosa para el negro. Pero bueno. También es. Es peligrosa para el blanco. Y va bien para intentar jugar a ganar. Entonces. Aquí la clave. Es que el blanco. Quiere más o menos sacar este alfil aquí. Sacar el caballo. Y más adelante. Pues expandirse con C4. O quizá. Llevar. Atacar con este. Y ganar espacio. Y el problema de haber hecho H4. H5. Es que el negro tiene una estructura muy fija. Y no es fácil romper. Digamos. Y este hueco en G5. Es muy. Muy. Peligroso. A la práctica. ¿Sí? Por lo tanto. Hacemos hacke primero. Para obligar a jugar Kaid D2. Porque alfil D2. Dama A6. Es un poco molesto. Y. Bueno. La otra opción. Creo que es alfil D2. Dama A6. E6. Pero si llega unas estructuras rarísimas. Dama Apor. Pornpor. Y por. Pornpor. Esto a la práctica es interesante. Para el blanco. Y para el meirlo. Pero bueno. No sé. No es muy fácil de entender. Entonces juego Kaid D2. Que es la más típica. Y ahora sí. Jugamos D6. Porque a menos que el alfil se quede en C1. Y esto. Era. La línea principal. Había dos partidas. Curiosamente. Que eran de Nier Domínguez Caruana. De hizo poco. Que es lo que me había preparado esta mañana. Y era Kaid D3. Dama B5. Si cambiamos damas. En general. Las estructuras de francesa. Y además. Habiendo cambiado este alfil. Los finales son buenos. Habiendo cambiado mi alfil de casillas. Blancas. Dama D1. Y el blanco. El negro. O sea. El blanco quiere aprovechar un poco. Y no dejarme hacer ruptura. Entonces tengo que hacerla rápido. A4. Y aquí justo. Había estas. Las dos partidas de Caruana. Con negras. Y justo me hizo el orden. Que no se había jugado. Que aquí. Y comer. Y aquí juego con B3. Para jugar alfil A3. Cae aquí. El problema del alfil A3 aquí. Es que Dama C3 es muy fuerte. Entonces amenazo esto. Me acerco a D4. Y de golpe vengo. Aunque me tenga cubierto esto. Yo realmente. Entro muy rápido. Y no. No tiene manera de zafarse de mi Dama. Entonces hacer alfil B2. Y aquí había considerado Mb4. Y Dama C3. Parecía muy interesante. Porque molesto. Digamos. Pero no acababa de entender. Luego hacia donde iba. Y lo infravaloré un poco. Y jugué con D4. Y aquí mi idea era un poco. Evitar un. Controlar el centro. Y bueno. Y no sé. Y controlar el centro. Y además también vi. Que era muy atractivo para el blanco. Jugar Dama C3. Y este era un plan erróneo. Entonces de hecho. Un poco. Haciendo el simil. Con la partida de Peralta. Entonces jugué a torre 8. Dama B5. Y ahora Dama B6 fina. Si me come. Voy a comer a este peón. Y con estos peones doblados. Me habito. Todo el avance del flanco de Dama. Y voy a seguir con mi plan. Torre aquí. Dama aquí. Voy a ir con la torre. Defender este. Y ahora de golpe. Los finales. Sí que son más incómodos para el blanco. Ya que la estructura fija. Mi caballo. Se ve más beneficiado. Entonces jugué al fila 3. Torre D5. Dama D8. Y aquí la maniobra completa. Lo que quería hacer. Y ahora estoy amenazando dos peones. Por lo tanto. Tiene que defender uno. Y aquí. Curiosamente. Parece que. Bueno. He ganado un peón. Pero bueno. De golpe. Nos acordamos. Que no me puedo arrocar. Y que el blanco. Tiene todas las piezas bien enfocadas. C6. Y aquí. Torre D1. Muy fina. La idea. Que es importante verla. Es que me va a apartar la dama. Y C4. Y voy a tener que estar obligado a comer. Porque mi torre no tiene. O tiro para atrás. Y me sigo encerrando el rey. O tengo que comer. Y por lo tanto. Me voy a comer en D5. Voy a tener que comer de peón. Y de golpe. Avanza este peón. Bueno. D7. Porque había calculado. Que llegaba más o menos a tiempo. Que el cuarto. Rc8. Y volver con el rey. Pero aquí. Creo que seguía siendo fuerte esta. C4. Torre por. Peón por. Dama aquí. Y aquí tengo que entregar el peón. Y posición compleja. Porque si D4. Bueno. F5. Y. Simplemente ver aquí. Que no puedo escapar. Porque me va a dar jaque. Y que. De golpe. Es un infierno. Esta posición. A la práctica. ¿No? Pero bueno. Me voy a jugar de dama E4. Y aquí. Curiosamente. Rey E8. Arfil D6. Quiere jugar C4 ahora. Caballel E7. Torre por. Y aquí justo ganó. Tácticamente. Porque ahora caballel F5. Caballel G4. Amenazó la dama. Y luego me comeré la torre. Y seguiré amenazando. Hack que rey aquí. Y además estoy entrando. Montorre por C2. De hecho. La posición está perdida. Y bueno. Y encima. Pues acabamos. Dando. Mate. Y bueno. En resumen. Fue un torneo bastante bueno. Gané 4 partidas. Empate 5. Curiosamente. Gané 3 con negras. Y. Y con Blanca se lo gané una. Pero bueno. A veces pasa eso. Quedé al final en tercer lugar. Empatado con Mark. De hecho es que. Entre Mark que hizo 6 y medio. También hizo un torneazo. Y Karen que hizo 8 de 9. Estuvo intratable. Ganó todas. Después de. Dos tablas en las primeras. A veces va como va. Los cerrados. Porque. Justo se había jugado el de Barbera. Por ejemplo. Que estuvo un bachillazo. Mucho más igualado. Y con 5 y medio. Ganó Karen también. Con 5 y medio 9. Este ganó con 8. Entonces. Al final de ese empate. Mark tenía su número de victorias. Como he dicho. Y bueno. Tercero. Muy contento. Subí 12 puntos de lo. Y bueno. La verdad es que el torneo estuvo bien. Aún unos días. Hacía un poco de frío. Pero bueno. En general la sala muy chula. Poder tocar madera. En este contexto. La verdad es que estuvo. Un agradecido. Y sobre todo. El planteamiento del torneo. De decir. Bueno. No tiene tiempo de preparar. No voy a jugar aperturas muy densas. Sino que voy a. Hacer énfasis en. Combatir. Y luchar. ¿Sí? Y nada. Y subí unos 12 puntos de lo. Recordelo. Y no sé. Una bonita manera de. 2564. Así. De cerrar el año. Y nada. Espero que os haya gustado. Que paséis. Acabéis de pasar unas buenas fiestas. Y que tengáis una buena entrada del año.